Y por el dolor de la humanidad, yo me he decidido lo que es la voz, y pa' no vuelva a la paz, y por el dolor de la humanidad, y por el dolor de la humanidad, y por el dolor de la humanidad, y por el dolor de la humanidad. Prohibida la gran buena, prohibida la voluntad, prohibida la discusión, prohibida la realidad, prohibida la libre fuerza, y prohibida la opinión, prohibida la inteligencia, con un decreto especial, sin no usar la cabeza, ¿cómo por fin avanzar? Prohibida el derecho a huerta, que no me con salarial, quiero ir a la calle, Al estado crítica Hoy vieron reírse del chiste De su triste goberta Hoy vieron el desarrollo Del futuro nacional Yo creo que la única forma De darle a estos finales Hoy vieron los comentarios Sin visto bueno oficial Hoy vieron el rebelarse Contra la mediocridad Hoy vieron las elecciones Y la esperanza popular Y prohieron la conciencia Al prohibirnos el pensar Sin perderse tu bandera Y jueces la libertad Prohibido 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 ¡Gracias! 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 Tomaban piranена ¡Gracias! ¡Lacá en el pal Сергén!